Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el ex vicepresidente de la República, el doctor Carlos Federico Rucaus. Carlos, Mario, saluda. Gracias por atendernos. Al contrario, Mario, para mí siempre es un placer hablar con ustedes y con vuestros oyentes. Bueno, Carlos, yo creo que usted estaba en línea cuando yo desgranaba lo que son simplemente algunos títulos. ¿Qué queremos escuchar a usted? Tenemos dos normas que están a consideración del Parlamento Argentino. Un DNU y un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ha dado en llamar Ley Ómnibus y que a mí me gusta llamar Ley Tren, porque tiene demasiados vagones y cada uno de esos vagones tienen contenidos sumamente diversos. Yo imagino, conociendo como usted conoce, porque hemos transitado juntos mucho tiempo en el Parlamento, yo legislando usted como periodista de altísimo nivel, que el giro de una norma de esta característica implica una inmensa cantidad de comisiones y eso produce una demora. Hay que tener en cuenta que las extraordinarias fueron convocadas hasta el 31 de enero que aún no se han conformado las comisiones que tienen que tratar los proyectos de ley, seguramente las harán en la primera semana de enero, que el 24 se hace ese paro al que usted se refería, que es un paro raro porque es de mediodía, y al mismo tiempo que hay una gran cantidad, y esto también lo dijo usted hablando de que se pisaban demasiados hormigueros, mucha gente que se opone a algunas partes de esta ley Tren, que yo llamo así. Yo creo que esta ley tiene en general aspectos sumamente positivos. En primer lugar, vinculado al tema penal, la defensa de la víctima respecto del victimario está puesta en el Código Penal que sustituye un artículo de esta ley, una forma que hasta ahora no conocíamos, porque en primer lugar le da la totalidad del derecho de defensa a la persona que quieren ingresarle a su casa, por la puerta, por la ventana o por una medianera, y además establece la prohibición de los familiares del ladrón que pueda ser ultimado de accionar judicialmente contra la persona que se defendió. También hay otro aspecto que me parece muy importante de esta norma, es la posibilidad de modificar absolutamente el sistema de costos de las empresas y el sistema de garantías de inversión para los que exploten las riquezas naturales de la Argentina. Doy el ejemplo del gas. En el gas hay una regulación muy, muy importante que de hecho había sido comprometida por el ministro Massa en Houston y luego no consiguió que se la aprobara a su propio parlamento, donde se le da garantías al inversor privado para hacer lo que el Estado no tiene plata para hacer, gasoductos, plantas de gas licuado. Tiene esta norma además un aspecto para mí muy, muy significativo en cuanto a lo electoral. Porque elimina el sistema actual, que es un sistema absolutamente perverso, va a un sistema donde la persona que quiere ser diputado, por ejemplo, tiene que ser elegido uninominalmente en su barrio, como en tantos otros países. Entonces no está en una lista sábana, tiene que ir al barrio y el barrio sabe quién es y además si después no cumple con lo que se comprometió, es sustituido por los votantes porque son circunciciones uninominales, no es el sistema, desaparece el sistema de la lista sábana. Se va a un sistema de eliminación de las PASO, que es una estafa que les cuesta miles de millones a los contribuyentes, a los argentinos que pagan impuestos, para un circo electoral inventado por Néstor Kirchner solamente para darle más poder al gobierno de turno y que el gobierno de turno proponga eliminar, como en este caso lo hace el presidente de mi ley, las PASO me parece un caso realmente muy, muy importante de sincerar la realidad. Se establece también un sistema nuevo en materia de áreas muy importantes como es la seguridad y la defensa nacional, estableciendo modificaciones a ambas leyes en forma tal de defender los intereses nacionales respecto tanto al terrorismo nacional como internacional. Se establece un sistema respecto al transporte que impide que el transporte pueda chantajear a la gente como ha ocurrido hace poco con los dueños de los colectivos, no con los colectiveros, alguno me criticó porque dijo que yo critico colectiveros, no, no, estoy criticando a los empresarios de colectivos que recibieron durante el kirchnerismo mucho dinero en subsidio y no lo usaron para lo que tenían que hacer, por ejemplo, cámaras de seguridad en los colectivos o cabinas blindadas para defender a los choferes, sino que se la guardaron en el bolsillo. Entonces me parece muy importante este cambio también. Y le diría que la única cosa con la que discrepo fuertemente de este proyecto de ley es con el tema previsional. Yo creo que no tiene que pagar el ajuste para nada ni los jubilados, ni los niños, ni los sectores indefensos. Y me parece que hay una costumbre de los economistas en buscar bajar el gasto por el lado de los que no pueden defenderse. Así que yo ahí tengo una diferencia importante, creo que hay que mantener el sistema legal actual de ajuste jubilatorio y en todo caso, porque es cierto que en este momento lo perjudicaría a los jubilados, dar un aumento por decreto para cubrir el bache, pero manteniendo el sistema que hace que la inflación termine levantando la jubilación, porque es la inflación la que se comió la jubilación. Así que le hago una síntesis con esto de una ley larguísima, que creo que va a tener un tratamiento parlamentario mucho más largo de lo que piensa el Poder Ejecutivo. Excelente, la verdad, yo le agradezco que haya hecho este punteo. En cuanto al último puntito, le digo que hace 25 años que en estos programas tenemos un bloque dedicado al sistema previsional. Más tarde va a estar Eugenio Semino y el doctor Adrián Trocoli en el aire. Y además hay un punto para añadir no solamente la eliminación de la fórmula, su reemplazo a lo mejor por decreto, que es lo que con la excusa del COVID hizo Alberto Fernández y generó un retraso que ya venía del cambio de fórmula 17-18, que según los cálculos actuariales asciende a una pérdida del poder adquisitivo desde ese momento del 85%, nada más ni nada menos, que nadie dice cómo se va a recuperar y si se va a recuperar esto o a lo hecho pecho y a lo pasado pisado, porque ya es la sensación. O sea, parece ser que todos están hablando de ahora en más. Ahí sí, que me parece que sí hay acuerdos de la casta, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que hable Semino, Eugenio Semino es un hombre al que yo respeto mucho, porque más allá de quien gobierne, siempre ha defendido a los jubilados con absoluta racionalidad, él va a explicar seguramente con mucha más solvencia que yo este tema, pero creo que este es un tema que va a tener mucho tratamiento durante el debate en la Cámara, ¿no?, en diputados que por ahí entró. Me parece, insisto, que la ley es demasiado larga, tiene demasiados temas y que me parece que en el 90% de la ley es realmente muy, muy útil para los argentinos. Pero le hago esta observación porque me parece que los que menos pueden defenderse, que son jubilados y niños siempre tienen que tener una protección. Carlos, hay un tema que yo no quiero dejar pasar por alto porque lo hemos hablado muchas veces con usted y esto me parece fundamental porque hubo quien dijo que la política interna de un país se estructura primero respecto de su política exterior. ¿Cómo está viendo en lo que va de la gestión la política exterior de Miguel? Porque además, evidentemente, no creo que no seamos este objeto como la Alemania de posguerra, ni no sean un plan Marshall, pero a lo mejor sería necesario. Pero a cambio de esto, evidentemente, tendría que haber a lo mejor una realineación de Argentina respecto del eje anterior Moscú-Terán, ¿no es cierto? ¿Qué se puede decir de esto? Bueno, sí, por supuesto, esto está muy claro. Yo he dicho públicamente que comparto absolutamente el lineamiento de política exterior que ha marcado el presidente y su ministra de Relaciones Exteriores, alianza con la democracia y negociar con todos. Me parece muy importante, además, que en el tema de la relación con la República Popular China, que es el contendiente de Estados Unidos en esta Guerra Fría del siglo XXI, el presidente haya designado, vía la ministra de Relaciones Exteriores, un profesional, es decir, un diplomático profesional, Marcelo Suárez Alvia, realmente muy capacitado, hasta tal punto que tuvo un placet inmediato el gobierno de Beijing. Y yo creo que un profesional, alguien que defiende el interés nacional, no como el embajador anterior, que parecía que era el embajador de China ante Argentina, va a poder lograr acuerdos sustantivos en materia económica que no tienen que ver con cuestiones bélicas ni con cuestiones estratégicas. En materia de alineamiento, la nueva relación de Estados Unidos con la Argentina tendría que producir un resultado en el Fondo Monetario Internacional para sacarnos el dogal del cuello que nos dejan estos cuatro años nefastos de Alberto Fernández, que han comprometido tanto a la Argentina en materia económica, que fíjese que Argentina es la única vez en su historia que queda con 14.000 millones de dólares de reservas negativas, esto es que la Argentina fue fundida en una forma nunca vista por la administración de quien hoy está paseando por España. Sí, sí, es como si uno en la cuenta corriente se comió todo el descubierto y quedó más que en descubierto, ¿no es cierto? Absolutamente, es una muy buena descripción. Y hay otros dos frentes también importantes, Carlos, Europa y Mercosur. Claramente en esta norma se establecen, en esta norma que va a ser tratada por el Parlamento, nuevas condiciones de exportación intra-Mercosur y extra-Mercosur. Y acá va a haber un debate importante, seguramente, donde van a participar las empresas automotrices de la Argentina, cuyo principal mercado, como usted sabe, es Brasil, porque se le aumenta el impuesto de exportación intra-Mercosur. Es verdad que la misma norma faculta al Poder Ejecutivo a eliminar ese caso, esa alícuota de aumento de la exportación intra-Mercosur. Pero para un sistema tan equilibrado en materia mundial, como es la venta de automóviles, que Argentina tenga ahora un recargo para intra-Mercosur, va a dejar a algunas empresas argentinas fuera del mercado. Me imagino que va a haber una discusión, porque insisto, esta alícuota que se aumenta intra-Mercosur puede ser rebajada hasta cero. Y ahí va a haber que tener en cuenta, favorecer la balanza comercial de la Argentina, que hasta ahora ha sido muy deficitaria con Brasil. Bueno, volvemos al principio. No sé, a vida cuenta de lo que ha pasado en estos días, con aparentemente éxito por parte de la Ministra de Seguridad, no solamente a nivel nacional, a nivel local, deben causar las expresiones. Como dijo usted, es un paro raro, porque es un paro de mediodía. Que en rigor es, dejen tranquilos el lugar de trabajo para ir a hacer una manifestación. Esto para, evidentemente, si es en la plaza de los dos congresos, es para presionar al Congreso, justamente en vísperas de sesionar, da toda esa sesión. Digo, puede ser una suerte de, incluso un paro plebiscitario, porque sí, se garantiza el derecho al trabajo, el derecho a la circulación. Porque fíjese que en el DNU también, que va a estar en vigencia a partir de mañana, hay una norma que establece que los servicios públicos no pueden parar, ¿no es cierto? Y un fuerte del sindicalismo es el transporte. Así que en esto, realmente, yo creo que la CGT se ha metido en un sendero bastante escabroso y bastante estrecho, ¿no? El tema central es que un paro de mediodía es difícil medirlo. No es lo mismo que un paro donde usted ve si está abierto o cerrado todo. Un paro de mediodía, usted tiene todo abierto y después salen de las empresas para hacer la manifestación. Creo que para que no los midan, lo hacen así. Sí, en todo caso, no solamente el decreto, sino que la ley establece, esta ley que estamos analizando, todo un sistema, ¿no? Sí, hola. Ah, no, no, pensé que se había cortado. No, 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 estamos en el aire. No, le decía que establece todo un sistema de los permisos que hay que pedir para funcionar, por dónde se puede actuar, las alternativas que puede plantear para que se manifieste en otro lado la gente, tal cual existe en el resto del mundo. Correcto. En cualquier país que podamos recorrer, España, Italia, Francia, hay circuitos de protesta. No es que está prohibida la protesta, pero hay circuitos para no perturbar la vida del otro. Para ir cerrando, le hago una consulta, porque bueno, esto no voy a ponerme muy academicista, pero evidentemente a lo largo, sobre todo del siglo XX, como quizás una rémora del siglo XVIII, de los personalismos, de ver que nos salve un rey, ¿no es cierto? Bueno, es una categoría que se estudia en la ciencia política, vamos a hablar, los populismos, no es insultante, es así. ¿Usted ve que, por lo que viene hasta el momento, a lo mejor, o por lo menos por las ansiedades que tiene la gente, que vuelca a lo mejor en una personalidad sus esperanzas y sus responsabilidades, a lo mejor puede ser que este gobierno también tenga algún rasgo populista, por ejemplo, saliendo al balcón o algo que se le parezca? Es que tiene un rasgo personalista, que tiene que ver con la idiosincrasia nacional. La gente habitualmente cuando vota, cree que cuando vota un presidente, vota una solución, y cuando vota un presidente, vota una gestión. Pero en general, no se analiza la propuesta de la gestión, sino la credibilidad del candidato y luego del presidente. Entonces, yo creo que ante esta realidad, Milley, como otros presidentes en el pasado, o diversos signos políticos, podemos hablar de Alfonsín a Menem, desde Kirchner a Milley, todos tratan de utilizar su llegada personal al pueblo como una forma de garantizar menos intermediación de la política. Por eso, Milley, eso lo lleva a la máxima expresión cuando el discurso de apertura lo da en las escalinas, mirando a la gente, y no el recinto mirando a diputados y senadores. Bueno, eso a favor de una debilidad de instituciones, como otras democracias más asentadas, que son más fuertes las instituciones que los hombres. En Estados Unidos mataron a un presidente como Kennedy, o tuvo que renunciar a otro presidente como Nixon, no se les movió un pelo y el país siguió caminando. Sí, pero es cierto que también en el mundo han vuelto los personalismos. Y esto uno lo puede ver en el caso de Macron en Francia, obviamente en el caso de Putin en Rusia, sin duda en el caso de Zelensky, en la Ucrania invadida por el dictador ruso, y Trump, que puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos, también es mucho más personalista que estructural. Usted recuerde que él ha sido procesado, inclusive la justicia en su máxima expresión en el Estado de Colorado, lo ha sacado de la carrera electoral actual por haber violado el principio de división de poderes yendo a apoyar una manifestación en el Capitolio contra el sistema político norteamericano. Los personalismos están creciendo, y acá no más. Yo creo que la discusión de la última elección entre Lula y Bolsonaro fue una discusión fuertemente personalista, donde como me dice siempre un analista brasileño de alto nivel, votaron más la gente contra uno que a favor de uno. Claro. Carlos, yo le agradezco infinitamente toda la compañía que nos ha hecho, no solamente en esta jornada, sino a lo largo del año, haciendo estos análisis. Más una personalidad como usted, que ha ocupado cargos importantes como la vicepresidencia, la cancillería, el Ministerio de Trabajo, que le permite tener un abanico muy amplio de visión, no solamente en lo local, sino también en lo internacional. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo a todos y que empecemos bien todos el 2024. Bueno, muy felices fiestas para usted y la familia. Un gran abrazo. Gracias, gracias. Ahí estamos. Este es el ex vicepresidente de la República, el doctor Carlos Federico Lukáuf.